Durante una intervención en Las Vegas, el precandidato republicano Donald Trump hizo referencia a una publicación sobre él en la carátula de la revista People. De pronto detectó en el público a una mujer que exhibía la revista. Trump la llevó hasta el escenario y observen lo que sucedió. Trump empatizó que no conoce a la mujer, quien espontáneamente le manifestó apoyo.